Acompáñame a celebrar el 30 aniversario de la carrera Panamericana con un recorrido de más de 3.000 kilómetros tocando ciudades como Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. La libreta de la Ruta Panamericana fue diseñada y estudiada paso a paso, curva a curva para después ser utilizada como la guía oficial de los pilotos y los copilotos que sin saber la ruta se adentran en los paisajes más increíbles de todo México. No sé si estoy más emocionada o nerviosa, pero sí estoy muy entusiasmada porque estamos a punto de iniciar la etapa, una de las carreteras más emblemáticas de todo México, que es esta de Mil Cumbres. Aquí está el libro que tengo que ir cantando, como le dicen todas las instrucciones. Espero no equivocarme tanto. La siguiente curva que va a venir que yo no alcanzo a ver, tú la vas a poder cantar para que sepamos a qué velocidad podemos entrar a la siguiente curva. Yo también me voy a persignar, espero que nos vaya bien, espero ser un buen equipo. Muchas gracias por confiar en mí porque es mi primera vez también contigo, así que esperamos que nos vaya bien y pues a darle carrera Panamericana 2017. Vamos a salir nosotros atrás de ellos en una intervención para hacer toda la etapa de velocidad tal cual como lo hacen los autos de competencia. Estos son los minutos de concentración que hay que usar para tener la cabeza fría. ¡Suscríbete al canal! La carrera Panamericana hizo su incursión obligada en Mil Cumbres, uno de sus asesoros predilectos en las afueras de Morelia. Todo un clásico del recorrido. Mil Cumbres es una región montañosa con más de 2.500 metros de altitud, localizada al oriente de la ciudad de Morelia y es atravesada por una carretera muy sinuosa. Destaca por su vegetación con bosques de pino y oyamel, así como por sus espectaculares vistas panorámicas, desde el mirador de Mil Cumbres hacia la barranca del río Prungeo, con mil metros de profundidad. No podemos ser uno, debe ser uno. Tres, más perdida. Encuéntrate, por favor. Esta es derecha. ¿Derecha dos? ¿Izquierda uno? Sí. Cientos de aficionados a los motores se dan cita para ver pasar estas joyas rudantes, flamantes, como en sus mejores épocas. Por muchos años, la etapa de mil cumbre se ha mostrado como una de las etapas más peligrosas de toda la carrera panamericana. Curvas pronunciadas y grandes pendientes. El factor clima, para las tripulaciones de la Panamericana, transitar por esos caminos es todo un reto que exige valor, pericia y concentración. Estoy un poco nerviosa, viendo que ya hubo un accidentado aquí. Vamos, vamos en la línea. Se termina el tramo de velocidad, ya uno puede respirar, así como que hasta se me olvidó que quería ir al baño. Gracias por acompañarnos y que siga la emoción y la pasión del automovilismo. Seguimos recibiendo al contingente de esta gran competencia. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, por un gran amor y un gran trabajo que están realizando dentro de esta competencia. Ricardo Cordero y Marco Hernández, un fuerte aplauso para ellos. Amigos, estoy muy emocionada, muy contenta porque adivinen que acabo de llegar a Morelia, Michoacán y como copiloto y llegué, estoy muy emocionada. Hice mil cumbres, mil cumbres, nada más y nada menos. Emocionados por llegar, emocionados. Estamos teniendo un buen momento. Amamos a México, amamos a la gente, amamos la ruta, la organización, es fantástico. Y sí, así como están viendo, están llegando los carros a Morelia, Michoacán, en frente de los arcos y aquí está también la gente recibiéndolos con mucha emoción, con mucho entusiasmo. ¿Puedes hablar francés? Yo hablo un poco francés. ¿Un poco? ¿Un poco? Un poco. Un poco. ¿Cómo te fue hoy? Enseñame cómo te fue en el carro y cómo quedó? Hola, parlez-me en anglic. Pero si me entiendes un poquitito, mira bien para que me enseñes tu carro y me digas, ve, o sea, cómo está y todo, pero aquí es lo de tu carro. ¿Cómo te fue hoy en mil cumbres? ¿Cómo te fui aquí? En mil cumbres, todas las vueltas, las curvas, el carro. Ok, ça a été très, très bien. Bien, on a fait un beau parcours, avec des belles spéciales, ça s'est très bien passé, on a eu un petit problème technique, on a vite résolu pendant la pause, et on a terminé l'étape du jour. El dice que sí le fue muy bien, que tuvo un problema técnico, pero que al final se recuperó y casi termina en los primeros lugares, así que la verdad es que le fue muy bien. ¿Y qué tal el clima? El clima, sí, dice que le fue muy bien. ¿Y qué tal tu copiloto y el carro respondió bien o tuviste algún desperfecto? Oui, le copilote, ça va a peu près, ça s'est bien passé. Donc j'espère que demain ça ira bien, et après demain aussi. Pues sabe que yo soy ya copiloto, entonces me puede contratar, ¿qué le gustaría? Oui, si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Ah, bueno, pues ya dijo que sí. Muchas gracias a la población Tennis, por acudir a este gran evento, por apoyar a la mayor necesidad de su fuerte aplauso, para todos los que están aquí, un fuerte aplauso para la población Tennis, muchas gracias. En la tercera etapa, las yatas estaban muy frías y no estaba seteado el coche bien, entramos a la curva y se empezó a ir, lo quise corregir, ya no pude, lo trompeé y pegamos nada más allá atrás tantito. Y luego ya en la desesperación que entra para dar la vuelta y viene el otro coche. Al dar la vuelta en U, le pegué al cerrito y rompí la parte de adelante. Y perdimos como cuatro minutos, entonces, yo creo que nos pasaron tres coches. Y después de que salimos del trompo, el último coche que pasó fue un Studebaker Café. Y ahí voy dándole, y de repente entro en una curva y me lo encuentro atravesado en la carretera. Y nomás vi la cara del copiloto, cómo se hizo chiquito, y dije, paso, no paso, de milagro, pasamos entre el cerro, la carretera y el coche. Se metió de copiloto, compadre, ahorita... No, de hecho, pues, ya estoy yo de copiloto, pues, ahí nos vemos para el próximo... ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo cambia o no lo cambia? Que diga el público. ¿Lo cambia o no lo cambia? Y yo estaba prendiendo, sí, ¿no? Y tampoco me eches la sal, no me van a decir que lo hice muy... Seguimos disfrutando de nuestro México. A mis espaldas está la Catedral de Morelia y también el Palacio Municipal en la Plaza de Armas, el centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán. Y ahora el Platillo Fuerte de Carrera Panamericana 2017 con la categoría Turismo Mayor. Tercer lugar, Inerta Miró y Laura. Segundo, Emilio Velázquez y Javier Marín. Y los ganadores, Ricardo Cordero de San Luis y Marco Hernández de Merindia. La carrera panamericana regresa en unos instantes. ¡No le cambies! Estamos listos en el arco de salida de la carrera panamericana en la ciudad de Morelia rumbo a Guanajuato Capital. Morelia es conocida por sus canteras rosas y su majestuoso acueducto. Con su privilegiada catedral que está considerada entre las más majestuosas del mundo. Visitarla ofrece la garantía de un recorrido enriquecedor por su valor histórico, artesanal y arquitectónico. Mientras vemos salir a los autos de la carrera panamericana del arco de Morelia en el marco del 30 aniversario, viajamos hasta Londres para una conversación con Nick Mason, banderista del grupo Pink Floyd, apasionado del automovilismo y ex-corredor de la carrera panamericana. Nick, drummer de una de las más iconos rock bandas de todo el tiempo, Pink Floyd, musician, compositor y colector de la carrera panamericana. Los de nosotros que han seguido su trayectoria profesional y personal de los miembros de una de las más emblemáticas bandas de todo el tiempo, conocen que tienes tres pasiones de carrera, de la carrera, de la carrera y de la música, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¿Qué puedes decirnos sobre eso, tus pasiones? Well, I think that the three things complement each other. That's the nice thing about it. I mean, if there wasn't the music, the enthusiasm for cars, I wouldn't be able to have as much fun with cars as I've had. Music is paid for flying and motor racing. Yeah. But they also, they're so different. The great thing about driving and flying is when you're doing it, you're entirely on your own. Whereas, of course, with music, being a drummer, a part of a band, you absolutely require all those other people for it to happen at all. Yeah. So, in 1990, you traveled to Mexico to participate in Carrera Panamericana for the first time. Almost 30 years ago. What does it mean for you to have taken part in Carrera Panamericana? Well, I think one of the most important things about the current Carrera is that it's much closer to the original race than so many of the other historic events. You know, the Mille Mille is a regularity trial. And you don't actually have that real element of speed. Of racing, yeah. In fact, you get penalized for going too quickly. And so, from that point of view, I think it was, it's a terrific event because those speed sections really, really matter. Yeah. But also, it's the most wonderful sort of trip, in a way, because particularly for us, Europeans. Yeah. Mexico, South America is so exotic. Yeah. So different from anything we know and experience. Bienvenidos a la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo. Aquí encontraremos los escenarios históricos que presenciaron el inicio de la lucha de independencia y descubriremos algunos de los paisajes de este pueblo mágico que te harán gritar a viva voz que viva México. Y así de veloces, los autos clásicos de la Panamericana llegaron hasta el zócalo de otra joya nacional. Dolores Hidalgo, ciudad fundamental en la historia de México. Pues aquí inició el movimiento de independencia. De ahí que se le denomina a esta ciudad cuna de la independencia. Dolores Hidalgo es un lugar que no puedes dejar de visitar. No te muevas que la carrera panamericana sigue aquí en Dolores Hidalgo. En las instalaciones de la Feria de Dolores Hidalgo, las tripulaciones le dieron servicio a sus autos para puesta a punto y cumplirse en contratiempos las etapas de velocidad por la Sierra de Santa Rosa. Esto en camino a Guanajuato Capital. Pilotos y copilotos aprovecharon para descansar, degustando platillos típicos de la región. Como los chiles de chorro, exquisitos moles, ocueritos y orejas de cerdo en escabeche. La sana convivencia y el compañerismo en todo momento representa el espíritu de la carrera panamericana. Llama la atención el orden, la limpieza y dedicación con la que los mecánicos dan mantenimiento a sus autos. ¡Vámonos! 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 La combinación perfecta. Pilotos, copilotos y máquinas a punto sobre una carretera de curvas y pendientes continuas. Con velocidad. ¡Mucha velocidad! Para cumplir con los mejores tiempos y con menos penalizaciones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hac substrate! ¡Vámonos! Por segundo año consecutivo, Mini es el auto oficial de la carrera panamericana y por ello se creó la categoría alterna Mini Pan Am Challenge, que aun cuando no califica dentro de los ganadores absolutos de la carrera panamericana, es una competencia llena de emoción y un gran espectáculo para los fanáticos de la velocidad. Está conformada por alrededor de 10 autos Mini, que recorren toda la ruta de más de 3.000 kilómetros durante 7 días intensos y respeta el reglamento y los altos lineamientos de seguridad que fija el Comité Técnico de la Competencia. La mayoría de los competidores son mexicanos, aunque este año corrió el gran Raúl Tonnen, expiloto finlandés de Rallys que compite en el Campeonato Mundial de Rally en los años 1970. Guanajuato y sus espectaculares túneles están cerca. Después estuvieron a derecha 3. 3 minutos 30 segundos. Aquí venimos en Guanajuato, capital. Los túneles de Guanajuato que son un emblema de la ciudad. Con más de 8 magníficos kilómetros de imponentes túneles que comunican la ciudad. Otro estado así en México no lo encuentras, eh, con tantos túneles tan espectaculares como Guanajuato. ¿De frente? Será esta glorieta. Hay que saber a dónde va uno, porque si no también te pierdes, eh, ya casi nos perdíamos nosotros también. Aquí estoy con Víctor, llegando a Guanajuato, al arco de meta. Sí les ganamos algunos, ¿cuántos, eh? Yo no sé, pero sí les ganamos. Guanajuato es un escenario natural de manifestaciones artísticas, que nos invitan a pasear por sus callejones llenos de historia, leyendas y románticos escenarios como el Callejón del Beso. Los museos, las minas, el funicular, las momias, la Universidad de Guanajuato, el Pípila y sus incomparables túneles que nos hacen vivir la magia de esta hermosa ciudad. Es el corazón de México, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los incomparables paisajes que surgen a cada paso, definitivamente la han convertido en una parada obligada de nacionales y extranjeros. ¿Cuánto lo pongo? Ah, ok. Aquí es la medalla, chicos. Aquí es la medalla, llegando a Guanajuato. Aquí me tengo la foto. Gracias. Y ya se armó la fiesta aquí en Guanajuato. La gente está tomando fotos con todos los participantes, los pilotos, los copilotos. Y esto se hizo una gran fiesta. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Fresquecita mañana en Guanajuato, capital! Estamos a 12 grados, pero hoy va a ser un día hermoso, soleado. Así comienza la etapa número 5, Guanajuato, San Luis Potosí. Mucha emoción es lo que se vive en estos momentos. En esta etapa de salida, los pilotos, los copilotos están emocionados por irse a San Luis Potosí en esta etapa número 5 de la competencia. Y me dan la oportunidad de dar el banderazo. Estoy nerviosa, pero me van a avisar exactamente a qué hora lo tengo que dar. Así que estoy muy emocionada, porque ya soy parte de la carrera Panamericana. ¡Arranquen! Los carnets son dependiendo de la categoría, el número de competidor, y se les entrega al iniciar cada tramo. Por ejemplo, hoy es el día 5, Guanajuato, San Luis Potosí, se les entrega un carnet. En total tenemos 12 tramos donde tienen que registrar cada quien sus tiempos y hacer una sumatoria por cada competidor de acuerdo al tiempo de velocidad. Y al final suman su tiempo total en esta etapa, para sumarla al día de mañana. Perfecto. Y de este lado tenemos el tiempo que han hecho durante estos cuatro días de competencia, el total sin penalizaciones, ¿verdad? Exactamente. Muy probablemente cambien las posiciones por esa razón, por adelantos, atrasos, accidentes, y de acuerdo a los reglamentos. La competencia se cierra cada vez más y el temperamento de los competidores sale a la luz, al igual que el desgaste de los motores. Ahora más que nunca tendrán que confiar en sus copilotos y seguir sus indicaciones al pie de la letra, porque un solo error podría costarles el despedirse de Durango sin antes cruzar el arco de meta. Yo soy Ali Villegas y nos vemos en el episodio final de la carrera Panamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!